¡Buenos días, cochobletillas! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy es un día súper especial para mí, bueno, para nosotros, para toda la familia, para las que formáis parte de nuestra familia. Vamos a ver al bebé. Estoy de 12 más 6. Mañana a viernes, en teoría hago 13 semanas, si no me he cambiado la fecha o cosas así. Se supone que mañana estoy de 13 semanas. Madre mía, lo rápido que pasa el tiempo. Sí que es verdad que el primer embarazo es como que todo va súper, hiper, mega lento, pero el segundo, el tercero y tal, súper rápido. Y nada, estoy un poquito nerviosa porque sí que es verdad que en este embarazo no he tenido muchos síntomas, entonces siempre tengo ahí como el miedo de que si algo puede ir yendo mal. A ver, yo espero y tengo fe que no. ¿Y el bebé, mamá? ¿El bebé, la tripa? ¿Y el bebé? ¿La tripita de mamá? Quiero que crezca ya el bebé. ¿Quieres que crezca ya el bebé? Sí. Pues eso es lo que os iba comentando. Y la verdad es que en este embarazo no estoy teniendo muchos síntomas, pues tengo algo de ardor, ascos, a ciertos alimentos, pero no como en los embarazos de Martina y Mía, que por ejemplo sí que tuve bastantes náuseas y vómitos, no sé, eran unos síntomas como más evidentes. Este embarazo lo estoy llevando bastante mejor, no sé, ¿sabes? Como lo encuentro bastante bien, pues es como que todavía me cuesta creer que todo vaya tan bien y que el embarazo esté todo genial. No sé si me entendéis. Pero bueno, pues eso. Estoy esperando a ver si acaba Jonathan de arreglarse y nos vamos al hospital. Bueno, primero tenemos que dejar a Martina y Mía con mis abuelos y luego nos vamos a ver. Bueno, cochuletillas, estamos ya cerca del hospital. Sí. Vamos un poquito con la hora justa, así. Así que espero que nos dejen aún así pasar. Y pensaba que no iba a estar nerviosa, pero estoy un poquito... o sea, no sé, era como ayer no estaba nada nerviosa cuando me despertaba. Nada nerviosa, pero ahora que se va acercando como el momento de ver a Gazpachín, que es como la... ¿Le hemos bautizado? No, la ha bautizado Jonathan. Sí, yo qué sé. Yo creo que es porque como me ha dado mucho por tomar Gazpachín, pues ha sido como mi antojo de... De momento. Del momento. Con los otros era Crispy, ¿eh? Sí, con los otros eran Crispy, era más dulce, ahora es más salado. Y Jonathan, pues la ha bautizado Gazpachín. Y me hace mucha gracia, la verdad. En fin, que nadie se siente ofendido. Que luego siempre con esto de los motes y los diminutivos y... Es algo cariñoso. Y eso, estoy súper emocionada. Tengo muchísimas ganas de verle. Pero la tenemos un montón de ganas. Y prácticamente Jonathan como mía, no puedo entrar en ninguna ecografía de la seguridad social. ¿Por qué no puedo entrar? Porque, oye, una vez llevamos a Martina. Y te tuviste que quedar fuera. Ah, perdón. En otra ocasión trabajaba, solo así. Ah, pero esta vez puedo entrar, así que... Sí. Así que vamos a disfrutar. Además, en esta ecografía se puede intuir... El sexo del bebé. Así que... Ay, ves, estoy súper emocionada. Tengo muchísimas ganas de ver el bebé y sobre todo... Que nos digan que... Que todo está bien, sobre todo. Eso es lo más importante, que nos digan que todo está perfectamente. Así que nada, vamos a entrar ya al hospital. Vamos a entrar ya al hospital. Vamos a entrar ya al hospital. Gracias. 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 Ay, que leche me he metido Pues nada, vamos a comer ya Vamos a comer, sí, ahora os comentamos que nos han dicho Y es que como yo entro a trabajar en No nos da tiempo Llegar a casa, ni a casa de mi abuela Ni nada Pues comemos aquí en un momento Yo ya se sigue riendo con mi letra Es que no sé cómo has ido Pero de repente tiras la carpeta Para hacia la carretera Como llevas el zapato alto por lo de siempre El tobillo para afuera No, no, ha sido que me he escurrido No está tan alto, eh, mirad No es un tacon alto Ay, ay, mira Bueno, pues yo voy a tomar Yorandan arroja un poco avante, ¿no? Has dicho Y yo Yo gajo a Chanda Luz Solo a millo de ternada Huevo frito con chistote Y comete un gallito a la plancha Son muy buenos, eh Oys, oys, oys Que no sé Mirad 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 Cuchufletillas Vuestro sobrino O sobrina Cuchufletillo Cuchufletilla Mirad Aquí se ve Como veis La columna La verdad es que la fotillo Que nos ha dado Pues tampoco es que Ah, por cierto Me han quitado días Se supone que estoy de 5 semanas Y 5 días Y ahora estoy de Uy, de 5 semanas Madre De 15 Estoy de 12 semanas Anda, que te llevamos una mañanita Fina, eh No damos ni una Madre mía Más en todo Que te calles Que eso Que se supone que estoy de 12 semanas Y 5 días Y ahora pone que estoy de 12 más Me han puesto una nueva fecha probable de parto Que es el 5 de marzo Ha dicho Digo, al final nace para cuando mi abuela Que mi abuela nació el 6 de marzo Y... Aquí, que veis Que es la medida del culete a la cabeza Tampoco es que se vea gran cosa La verdad Os lo enseño ahí Luego aquí La carita Bueno, donde tiene el plio de nucal Que por cierto Es 1 con 1 Está perfecto Nos ha comentado Y aquí Donde se ve el hueso nasal Y también el plio de nucal Pues nada Según la ginecóloga Todo está perfecto Que... Que le importe Que hay... Un... Un entre 10.000 Igual Desincrón de Down Sí, sí O sea, súper Lo mismo Vamos El viene aquí me pone Que es eso El aspecto único Con el latido cardíaco Positivo CRL 58 milímetros Pliegue nucal 1 con 1 Hueso nasal presente Luego pone Placenta anterior Líquido amniótico normal Y gestación en curso Acorde a menor real Nada Fecha probable de parto Me la han cambiado Como os he dicho 5 de marzo Antes la tenía 2 de marzo Y todo genial Divino Es genial Ahora el... Cuando tenía Las 16 semanas Tengo cita con mi... Con mi matrona Y como tengo la tensión alta Pues me la tienen que estar vigilando Como ya os comenté Y nada Hasta octubre no le volvemos a ver Todo genial Pintanos Arroz con mogande Pues a veces no te das cuenta Pero... Vas a pagar lo mismo aquí Por comer esto Que se basa al pub ¿Sabes? Por ejemplo Sí, se basa a un sitio más... Tiene buena pinta la verdad A mí por qué no me gusta el guacamole A mí tampoco me gusta el guacamole No soy muy arrocera Ya lo sabes ¿Yo? Yo me hago un gazpacho No sé qué me pasa Que de verdad Estoy obsesionada con el gazpacho En fin Está tarde Chin chin Ah bueno Chin chin no Chin chin Bueno pues ya he recogido a estas loquitas De casa de mi abuela Y ahora nos vamos a ir a comprar Antes de ir a casa Que tengo que hacer un poquito de compra ¿Verdad? Bueno es que... ¿Sabes luego lo que te voy a enseñar? Sí Te voy a enseñar una foto del hermanito ¿Quieres verle? Sí Pero quiero que crezca ¿Eh? Quiero que crezca ¿Quieres que crezca? Sí ¿Sí? Quiero el caballo Todavía queda un poquito Quiero el caballo Quiero el caballo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 波osiona ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya está Ya wa Y ya está No vamos a ir No le cambias No tenemos con la gaulineche Si acabamos con la y vamos a cumplir a la tienda de california así que vamos allá venga pasa ahí bueno vamos a recetas favoritas porque esta me la he pasado del cucoo y vamos a hacer tarta de chocolate blanco y bueno aquí nos ponen los ingredientes que vamos a necesitar que quiero poner de fondo de la tarta una capita con galletas maría todas las galletitas dentro del vaso así muy bien vale ahora las vamos a triturar y perfectamente trituradas y ahora vamos a mezclar las galletas con mantequilla que ya teníamos calentada y ahora en el molde pues vamos así aplastando con la cuchara para que se quede uniforme y se quede como el fondo de la tarta sí ahora vamos a echar un poquito de sirope por así por encima así así para que quede muy bonita jajaja espera espera cuidado cuidado que nos pasamos y bueno mientras que vamos haciendo el resto de la tarta vamos a meterle esto mientras al frigorífico lo primero que nos ha pedido es que echemos 150 gramos de chocolate blanco en trozos ahí está ahí está ya metido yo yo el que utilizo para las tartas y postres y tal es este de desle por si os interesa y ahora una 10 el siguiente paso que nos pide es que echemos 500 gramos de nata líquida para montar venga tienes que echarlo ahí ten cuidado no apriete mucho ahí muy bien Martina 500 gramos justos siguiente 250 gramos de leche a temperatura ambiente pesa mucho eh? se está saliendo se está saliendo es un tople 130 gramos mía 130 gramos de azúcar siguiente 250 gramos de queso cremoso tipo fidadelfia nosotros hemos cogido esto que es pues eso tipo fidadelfia 250 gramos justos un sobre y medio de cuajada de esta de royal en la que he cogido pero bueno si no tenéis cuajada también lo podéis hacer con con láminas de de gelatina neutra de esta blanca que hay y bueno ahora está cocinando a 100 grados velocidad 3 unos 10 minutos va a estar la tarta haciéndose y ya tenemos que echar un poquito de esto y lo voy a echarse y luego tenemos que vertir la crema poco a poco encima de la galleta que bien huele pucho fletilla de verdad ahora pone decórala haciendo círculos de sirope y espolvore virutas de chocolate pero yo creo que eso lo voy a dejar para cuando esté fría ¿listos? mirad que bonitas al final ha quedado la tartam queda genial ¿no? ha quedado super preciosa que si Martina ¿sabes lo que se le ha olvidado mamá? un super cuchillo super cuchillo y super servilletas que bajita la cantas en un chico malo no 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 afuera lo malo no 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 en un chico malo no 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 afuera lo malo no 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 afuera lo malo no 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 ¿el que? ¿y que es eso? ¿que es colón? hola hola en realidad cuando la grabamos no dice muchas palabras pero en realidad habla un montón habla muchísimo si que es verdad que es una niña bastante tímida osea cuando está con más gente que no somos nosotros es una niña bastante tímida ¿verdad? pero luego no calla ¿que te pasa hija? ¿que tal? hola ¿que tal? me parece mucho ¿sabe contar hasta el 4? cuenta venga 1 que no no vas a sacar palabras ¿podéis no hablarme por favor? es que me molestáis ¿que es? un libro ¿que es? bebe bebe muy bien ahí están los bebés aquí sí mi amor ¿y de quién es este coche? ¿de quién es este coche? ¿de quién? muy bien muy bien muy bien bueno y ahora mismo le vamos a enseñar a las chicas después de intentar forzar unas palabras de mía de forzar que os hable o que la escuchéis un poco os aseguro que no calla en gran parte del día y más cuando está con su hermana sí vamos a forzar vamos a forzar que vean a su hermano o hermana vamos a te lo enseño entonces de poco yo quiero comentaros que todavía no sabemos el sexo del bebé no nos lo han dicho y todavía estamos dudando si saber el sexo del bebé o no entonces Jonathan ha decidido hoy ¿no? como que no porque en realidad en las 12 semanas o sea como en la eco de las 12 semanas lo que hacen es intuir no te lo confirmas al 100% de que va a ser niño o niña pues Jonathan ha dicho que no nos dijesen nada porque como todavía estamos dudando si quieres saberlo o si esperarnos al día del parto eh pues para saber el sexo del bebé pues nada ya os iremos contando al final tenemos 8 semanas para decidir bueno en realidad tenemos más pero 8 para ya decir venga por un poquito momento sí o a partir de ese momento no en teoría en teoría no vamos a hacer una eco 5D dentro de relativamente poco sí así que bueno y os iremos comentando a ver qué tal para algunos es una locura pero no sé a nosotros bueno a Jonathan al principio no le llamaba nada la atención pero creo que ahora está bastante más convencido casi que más que yo sí la verdad es que sí porque porque yo quería decir un 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 hermanito ¿quién es? ¿y qué quieres chico o chico? mmm yo quiero más chico ¿qué es esa herramienta? de Ian de Ian sí es de Ian de Ian sí que se la dejó un día cuando vino y llevo por unos con nosotros ya 6 meses y es que es el Kiki ¿no? es que Mami es súper fan de de Miki sí súper fan súper fan le encanta Miki le gusta más Miki que Miki eh toma ¿y tú quieres ver al hermanito o la hermanita? sí a ver ensérenlo mamá lo que toque toque lo que toque toque lo que toque toque lo que toque toque esto es de uno de los ojos los bueno casi mira está en la nariz jiji es que ahora se ve un poco rápido las ecografías la verdad que nos ha dado la muchacha y mira que se veía bastante bien en la pantalla que bueno la habré podido ver esta esta es la barriguita si esto está en la barriguita y esto no sé que es esto es la placenta eso que es mía este es un bebé la placenta es un bebé y esto que es no sé que es pues mira esta es la barriguita de mamá esta es la placenta ves el líquido amniótico y este es el bebé mira esta es su espalda este es su culete jajaja está cerca para verlo bien hija es que está un poco abstracto esto esto es un bebé bueno porque lo dices tu mamá pero ooooh oye Martina oye como quieres que se llame el hermano hoy cógelo dale un beso chaki chaki chan chaki chaki tomi angélica filfil ooooh y ya tu que estas el bebé el que el que el que el bebé y que más quien más sabe aquí quien es este es el papá del bebé papá papá estamos un poquito loquísimos chiquitos y quiero que les gusteis este vídeo dale like y nos vemos en el próximo vídeo muaaaa muaaaa no 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 no